Hola chicos, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo resolver identidades trigonométricas. Por empezar, tenemos que tener en cuenta estas propiedades o identidades. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Surge de aplicar la propiedad o el teorema de Pitágoras en este triángulo. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, con lo cual podemos despejar o seno o coseno, ¿sí? Por ejemplo, si despejamos seno, coseno cuadrado pasa restando a 1, nos queda 1 menos coseno cuadrado. Y luego, bueno, si necesitáramos seno, el cuadrado lo pasamos como raíz. Otra identidad que vamos a usar es que tangente es igual a seno sobre coseno, ¿sí? Y tangente también es igual a 1 sobre cotangente. Por lo tanto, si tangente es seno sobre coseno, cotangente invertimos la fracción, ¿sí? También tenemos que seno es igual a 1 sobre cosecante y coseno igual a 1 sobre secante. En otra diapositiva explican la relación que hay entre el seno y la cosecante, o el coseno y la secante. Lo voy a explicar brevemente ahora. Nosotros hallamos el seno haciendo el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si en lugar de hacer cateto opuesto sobre hipotenusa lo hacemos de manera inversa, hipotenusa sobre cateto opuesto, vamos a obtener la cosecante. Por eso, estas dos son inversas. Coseno es la inversa de secante y tangente de cotangente. Bueno, vamos a usar estas identidades. Por ejemplo, vamos a demostrar que cotangente de alfa por secante de alfa por seno de alfa es igual a 1. Entonces, siempre lo que hacemos es escribir todo en función de seno y de coseno. Por ejemplo, cotangente sabemos que es la inversa de la tangente. Y la tangente, ¿cómo la escribimos en función de seno y coseno? Tangente es seno sobre coseno, por lo tanto, cotangente es al revés, coseno arriba y seno abajo. Entonces, cotangente es coseno sobre seno, por secante es la inversa del coseno, 1 sobre coseno. Y seno lo dejamos tal cual. Como es una multiplicación, puedo simplificar cualquier factor que esté en el numerador con cualquier factor que esté en el denominador. Simplificamos seno con seno, coseno con coseno. Me queda 1 es igual a 1. De esta manera, hemos demostrado la identidad. Bueno, segundo ejercicio. Tenemos seno al cuadrado por paréntesis, 1 más tangente al cuadrado, cierro paréntesis, igual a tangente al cuadrado. En este caso, lo que hacemos es, bueno, como hicimos antes, todo lo que no es seno o coseno lo reemplazamos. Entonces, seno queda como está. En lugar de tangente, recordemos que tangente es seno sobre coseno. Como tengo en especial tangente al cuadrado, hacemos seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Igual, y en lugar de tangente, ¿qué ponemos? Seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Acá tenemos una suma, un número entero más una fracción, ¿sí? Entonces, en esta suma, lo que hacemos, sacamos como un denominador coseno cuadrado, ¿sí? Entonces, hacemos coseno cuadrado dividido 1, coseno cuadrado, por 1, coseno cuadrado. Ahora, coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, 1, por seno cuadrado, seno cuadrado. Muy bien, tenemos que llegar a, como tangente lo escribimos en función de seno y de coseno, tenemos que llegar a seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Muy bien, recordando la propiedad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a 1, ¿sí? Bueno, entonces, me queda un entero, o sea, seno al cuadrado, por una fracción, 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, numerador por numerador, seno cuadrado por 1, seno cuadrado. Y denominador, este tiene 1, 1 por coseno cuadrado, coseno cuadrado. Ven que llegamos a la misma expresión que figura en el segundo miembro, ¿sí? Acá está explicado. Bueno, y ahora vamos a hacer este tipo de ejercicios. Sabiendo que seno de alfa es 0,5 y que alfa pertenece al cuadrante 2, calcular coseno, secante, cosecante, tangente y cotangente, sin calcular el valor de alfa. Simplemente lo hacemos con este dato y con este dato. Bueno, entonces, nosotros tenemos que calcular el valor numérico y el signo del coseno, de la secante, de la cosecante. Muy bien. Entonces, el signo lo vamos a sacar con este dato, ¿sí? Recuerden que yo acá, en este momento no tengo el dibujito, pero supongamos que acá tengo los cuatro cuadrantes, ¿sí? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. En el cuadrante 1, seno, coseno y tangente son positivos. Recuerden que el signo del seno es el mismo que el signo que tiene el eje Y. Es decir, el seno es positivo en el primero y en el segundo, y es negativo en el tercero y en el cuarto. El coseno tiene el mismo signo que el eje X. Entonces, en el primero y en el cuarto va a ser positivo. En el segundo y en el tercero va a ser negativo. Y el signo de la tangente, como tangente seno sobre coseno, lo calculamos haciendo regla de los signos, ¿sí? Si coseno, por ejemplo, en el primer cuadrante, coseno positivo, seno positivo, más por más, más. En el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo, más por menos, menos. La tangente es negativa en el segundo cuadrante. En el tercero, la Y es negativa, o sea, seno negativo. La X es negativa, coseno es negativo. Menos por menos, más. La tangente va a ser positiva en el tercer cuadrante, ¿sí? Recuerden que acá hice de cuenta que tenía cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante currante. Bueno, muy bien. Entonces, que alfa pertenezca al segundo cuadrante significa que, bueno, el seno, vemos que me lo dieron positivo, es positivo. Coseno es negativo. La secante, como es la inversa del coseno, también es negativo. La cosecante, que es la inversa del seno, va a ser positivo. Y la tangente y cotangente, dijimos que como el coseno es negativo, la tangente es negativa y la inversa es negativa, ¿sí? Acá tenemos entonces, con este dato calculamos el signo del resultado. Y con estas identidades vamos a calcular el valor numérico. Siempre que a mí me den como dato seno o coseno, utilizamos esta fórmula que relaciona seno y coseno. Entonces, con esta fórmula, que es la propiedad pitagórica, como seno es 0,5, bueno, en lugar de poner seno al cuadrado, pongo 0,5 al cuadrado, más coseno al cuadrado igual 1, ¿sí? Entonces, acá lo que hice fue, primero despejé coseno y después reemplacé seno por 0,5, ¿sí? Haciendo todo este cálculo y recordando que el coseno, al pertenecer el ángulo al segundo cuadrante, va a ser negativo, del más y menos elijo el menos. Una vez que tengo el coseno, podemos calcular la secante, porque es la inversa del coseno, ¿sí? Hacemos 1 dividido este número y obtenemos la secante. La cosecante es la inversa del seno, entonces hacemos 1 sobre 0,5. La tangente, hacemos el cociente entre 0,5 y menos 0,866, ¿sí? Acá. Y la cotangente la damos vuelta. Bueno, espero que hayan comprendido lo que se les pide. Recuerden, primero mirar o leer bien la presentación de PowerPoint, ¿sí? Bueno, hasta cualquier momento.